Ese soy yo, Manu. Pero aquí no empieza la historia. Ese era yo. Una hora en el tráfico, siete horas trabajando, otra hora en el tráfico. Una vida normal. Hasta que un día, tuve que volver a casa de mi madre. En lugar de encontrar trabajo, encontré un albo con un chingo de fotos de un viaje que hizo mi papá. Él murió antes de que yo naciera. Y creo que ir a los lugares que él visitó va a ayudarme a conocerlo. Así es como empezó mi viaje. Y quiero invitarte a ti, o a ustedes, a que me acompañen a viajar. ¿Cuándo? Cuando queramos. ¿Cómo? Como queramos hacerlo. ¿Qué hacer? Ya veremos. Lo importante es que quieran viajar. No importa cómo te llames, de dónde seas, qué has hecho, o qué has dejado de hacer. Cuál sea tu profesión. Más bien, ¿a dónde quieres ir? Entonces, ¿qué? ¿Nos damos una escapada? Seguimos en el camino. Cada hora que pasa, dudo más que podamos encontrar la cascada. ¿Qué pasa si no la encontramos nunca? Valentina, Panta y Pepe me siguen y no estoy seguro si este es el camino. Ellos que ganan de todo esto. A lo mejor todo esto fue un error. Órale. Pero, pues, tenemos que seguir. ¿Todo bien? ¿Sí puedes? Sí. ¡Ah! ¡Au! Todo me duele, todo. Fíjense en dónde pisan, ¿eh? A ver. Por si ahora tengo un chingo de hambre. ¡Uy! ¡De agua! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo logramos. Ay, qué bonito. Ahí está la cascada. Ahí está. Pero eso no es una cascada, es un paso de agua, nada más, ¿no? No, es una cascada. No, es una cascada. Es que la está moviendo desde arriba, pero es una cascada. Hay que bajar. Pero no hay ninguna cascada. Esto es... Ahí está la cascada. No se parece nada a la de la foto. Es por la vista, porque estamos de aquí arriba. La foto va a ser de allá abajo. Hay que bajar, hay que bajar para allá. ¿No? ¿Ustedes querían nadar? ¿Cuánto lleva queriendo nadar? Sí, sí, yo me quiero meter. Es que empezó el viaje. Es que bajamos, pero no estoy seguro que sí aquí. Vas a ver que sí. Vamos, hombre. Vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Venga, vamos a bajar. Un empujoncito más. Vela. Ay, ¿cómo? Es igualita. ¿Cómo así igualita? Es la misma. Es una caída más grande de aquí a cada vez. Es exactamente lo mismo que estamos viendo allá. Ya llegamos, ya. Ya, ya estamos de aquí, hombre, ya. Yo voy a meter los pies. No, a ver, no, 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 espérense. Hay que bajar para ver si encontraron... No, 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 vamos a meter los pies. No, no, Pancho, ya estamos de aquí. Vamos a buscar eso. Ya, no se ha salvado. ¡Órale! ¡No! ¡Órale! Vamos a meter, vamos a encontrar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, hombre! ¡Cierro, cierro, amigo! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡No, no estás a resbalar! No, no estás a resbalar. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace dos meses terminé una relación de dos años que fue muy importante para mí y pues me dejó muy fuera de base, digamos. Y creo que necesitaba, bueno, necesito salir un poco de mi rutina y encontrarme en otro lugar donde nunca había estado antes. Y pues creo que esta es la experiencia que necesito. ¡Ah, les doy, muchachos! ¡No! 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 Estuvo bien, ¿no? Y de alguna manera me va a permitir conocer algo de él que pues no conozco. Entonces por eso es importante para mí. Pues gracias a eso aquí estamos todos entonces. ¡Qué padre! ¿Ustedes viven con sus papás? Mi mamá ya no está con nosotros. Mi mamá ya no está con nosotros. Pasó a otro plano. Ajá. Sí, sí, pues de hecho esto es de ella. Pero eso la cargo porque me la dio ella y para mí es especial cada vez que, cada paso que doy. Para mí este viaje es algo que yo jamás hubiera hecho. Mi, bueno, mi exnovio Luis, que es el amor de mi vida, me cortó por eso. Él es un güey que dejó su trabajo para dedicarse a hacer bicicletas de bambú para montaña. Ajá. Es el tipo de persona que hace ese tipo de cosas. Y me dijo, o sea, como no eres capaz de tomarte un fin de semana para hacer algo distinto, ¿no? Y mirenme ahora, me metí a nadar sin brasier a una cascada. Eso fue muy raro, como que no estoy muy segura de que a dónde va esto, pero sí. ¿Y tú, Pepe? Yo... Yo aquí estoy. ¿Y a qué se dedican tus papás? Pues de funerarias. Realmente lo que hacemos en la tradición familiar es preparar a los muertos. ¿Qué miedo, güey? ¿Qué miedo, güey? Está cabrón. ¿Qué miedo? No, al contrario, no. Bueno. Qué miedo, ¿no? Qué especial. Qué honor estar en el viaje. Es qué miedo lidiar con los vivos, ¿no? Con Luisito. Sí, bueno. Con los vivos. No mames, Valentina. ¿Se acepta? Está chido. No, no te dije lo de qué miedo de tu familia. Conozco a la gente como tú. Está bueno. O sea, qué miedo mi familia, ¿no? No mames, qué miedo mi familia. Sí, güey, qué miedo mi familia. ¿Qué te has pasado desde el primer día? Toca a un muerto, toca a un muerto y te da miedo. Yo no dije que me da miedo tu familia. No los conoces. No más que el pedo es que tú estás llena de pinches prejuicios. Ese es tu problema, mujer. Yo soy la que tiene pinches prejuicios, güey. Desde el día que llegué, lo primero que hiciste fue juzgarme por cómo hablo. ¡Pero eso eres! Todo el tiempo... ¡Date cuenta! No mames, pines de bambú. No, güey. No, güey. O sea, pines de bambú. Eres un incongruente de mierda, güey. Eres un imbécil. Eres un imbécil de mierda, güey. Lárgate a la brindada. Yo voy con los muertos, mira, para que siempre les pinches. Sí, güey, vete a la chingada, imbécil. Eres un amargado de mierda. Eres un amargado de mierda. Ya la mierda, ya no me grabes, güey. ¡Ya, güey! ¿Estás bien? ¿Estás preocupado? No sabemos hasta dónde te habías ido. Me espantaste, ¿eh? No se puede hacer eso, Pepe. ¿No es preocupado, amigo? Uno sí tiene razón. Perdón. Perdón yo que... No, a veces no es que no quieran integrarme, sino que... Las veces que he tratado de acercarme a... Pues, no sé, a... Por ejemplo, a una chava que me gusta o... Yo no sé, igual y tú, Valentina. ¿Piensas que yo soy... No sé, flaco, patético, orejón, dientón, pendejo? Lo único que te quería decir es que no es intencional si a veces no soy el mejor tipo. Entonces, considerar que... Que igual y hay chance de tener amistad con ustedes es... Podríamos empezar con que nos dejes llamar a la chingada y así... Y de ahí vamos viendo, ¿no? No sería bueno. Pues, vámonos yendo, ¿no? ¿Otra vez los cuatro juntos? ¿Vamos los cuatro en equipo? Vamos. Ok. A ver, ustedes primero, chavos. Y ya me engarroté por el frío. Ese humo lo tengo. No tan... Uy, ahí está ya. Ahí está. Gracias, hermano. Qué bonita mañana, ¿no? Un poquito fría, pero... A mí me gusta. A ti te gusta todo, Pantecud. Creo que no te he escuchado quejarte una sola vez en todo nuestro viaje. ¿Listos? Hoy traigo, ve. ¿Qué onda? ¿Vamos a desayunar? Bueno. Ok. Vamos. A desayunar. Muchachos. Dende, Cuechalán, en la sierra norte de Puebla, los tres gallitos de oro y la princesa cargando su equipo. De las grutas millonarias.